Bueno, transacciones, aquí meto un link de la Wikipedia donde se explica el concepto de ACID, que son las cuatro propiedades que definen las transacciones. El concepto teórico ya no me paro mucho con él, lo tenéis claro. Una transacción viene siendo lo que viene siendo una transacción bancaria. El concepto más sencillo de entender, que es con el que lo vamos a ejemplificar, es una transferencia. Yo transfiero desde mi cuenta otra 200 euros, eso implica dos operaciones, restar 200 en la mía, sumar 200 en la otra. Si mientras yo la estoy haciendo, la operación, en la otra se va la corriente, yo resto 200 en la mía, pero no te sumo a ti 200, tenemos un problema. Entonces, la operación, una operación, la principal característica, las transacciones que tengan que ser atómicas. De ahí la A esta de atomicidad. La atomicidad, que tiene el concepto, la definición tradicional de algo indivisible, es que o se lleva a cabo por sí sola o no, es una única operación. Entonces, la transacción, básicamente, se reduce simplemente a la idea de varias instrucciones que las quiero ejecutar como si fueran una sola. Punto. No tienen más. Necesito que varias operaciones se ejecuten como si fuera una sola. De manera que si no se ejecuta por completo, no se ejecuta. ¿Vale? Eso es la atomicidad y es la propiedad más importante. Y es la que sí tenéis que tener clara. No voy a exigir que controléis aislamiento, aunque vamos a ver una introducción rápida. Bien. Consistencia y durabilidad realmente son conceptos obvios. Consistencia, que la transacción, cuando termine, se mantenga los principios de integridad referencia. La consistencia, la base de datos, lo que hemos definido, las restricciones que le hemos puesto. Pues una clave primaria tiene que seguir referenciando una clave foránea, etc. Esto no es nada nuevo. O sea, la consistencia la tienes que mantener en una instrucción normal y también en una transferencia. No tiene nada de distinto. Que la transferencia tiene que tener un resultado consistente. O sea, mantener la definición de la base de datos. Mantener los checks, mantener las claves foráneas, mantener los uniques. Todo eso tiene que seguirse cumpliendo. Nada más. Así que, esto es más bien un concepto teórico que tampoco vamos a tener que pelearnos mucho con la práctica. Nunca se va a poner en juicio. Eso ya, digamos, las transacciones ya están diseñadas para que sean consistentes. No es algo que tengamos que preocuparnos nosotros. Durabilidad. Lo mismo que una vez realizada no se puede deshacer. Bueno, pues lógicamente, cuando hago una operación en la base de datos, tiene que ser, tiene que tener persistencia. Tiene que tener, aquí lo dicen por durabilidad, por durability en inglés. Bueno, manteniendo las letras. Pues que tiene que quedar efectivamente hecha. No tiene mucho más. No nos vamos a preocupar mucho por eso de la C y de la D. Lo más importante es tener claro la atomicidad. Vale, esto simplemente es el acrónimo para acordarse. Entonces, lo más importante es tener claro, lo que sí que tenéis que tener claro es el concepto de atomicidad. La teoría yo creo que ya queda clara. Y ahora es interesante como introducción. No lo voy a pedir, no tenéis que hacerlo para examen, pero que sepáis de qué va la historia. El concepto de aislamiento. Vale, y eso es lo que vamos a poner, se va a entender ahora con lo que vamos a probar. Aislamiento viene siendo que dos operaciones, si se realizan simultáneamente, pueden tener efectos distintos según cuál llega primero. O sea, dos personas se conectan al mismo tiempo a la base de datos y operan, uno hace un insert en una, pues, sobre una fila de una tabla y la otra persona también. Bien. Entonces, el efecto puede ser distinto si va a una primera o a la otra, porque puede estar vinculado a distintas cosas. Si además es una operación que hace cálculos y en función de los cálculos, o sea, tenemos un procedimiento largo, un procedure como los que hemos visto. Por cierto, los procedimientos ya son transacciones. Todo lo que va dentro de un procedimiento funciona como una transacción. Entonces, yo hago un montón de operaciones. Eso ocupa un tiempo. Mientras tanto, hay otro procedimiento haciendo operaciones. Si yo no bloqueo las tablas que el primer procedimiento está usando, puedo tener efectos inesperados, por así decirlo. Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo voy a ejemplificar y la atomicidad ya se va a entender rápido. Mientras ello, vamos a ver los distintos niveles de aislamiento y los problemas principales que conlleva. Para ver esto, podríamos hacerlo desde el de Viver. El de Viver, de hecho, tiene aquí, que sepáis, esta parte de aquí para gestionar transacciones. Vamos a ver dos comandos. Las transacciones no añaden muchos comandos nuevos. Simplemente hay que conocer dos. Commit y rollback. Commit es lo que le has pedido, efectivamente, ejecútalo. Rollback es lo que has hecho, vuélvelo para atrás. Esto es, si yo intento hacer una operación, hago un procedimiento con una serie de pasos y al final veo el resultado. Han pasado una serie de cosas y tal fila tiene que quedar de una manera. Y yo compruebo si la fila cumple esa condición. Porque si la fila no cumple esa condición, no quiero que se lleve a cabo nada de la transacción. De nuevo, la atomicidad. Un rollback es vuelve al estado en el que empezó la transacción, la cancela. Pero después de haber hecho pasos previos. Esa es la gracia de la transacción. Yo puedo hacer una serie de cosas y no se fijan hasta, o sea, no tienen esa durabilidad hasta el momento en que yo hago commit. Yo hago todo, es como si yo hago una copia, es como hacer una copia segura de la base de datos para probar cosas, pero solo se fijan en el momento en que yo hago commit. De manera que yo puedo tener un if al final que compruebe si pasa tal cosa, commit, si no pasa, rollback. Y entonces no se ejecuta la transacción. Vale. Vamos a echar un ojo. Entonces, para probarlo, esto es en PSQL, vale, me vengo a Postgres, voy a crear una base de datos para las pruebas, que va a ser, pues, banco, por ejemplo, porque voy a trabajar con cuentas. Vale. La selecciono. Vale, voy a crear esta... Espera. Ah, esto lo hice... Ah, bueno. Lo vamos a probar en... No, vamos a probarlo en MySQL primero. Vale, lo vamos a hacer con las dos para ver alguna diferencia importante en el aislamiento, que sí que quería comentar. Eh... MySQL, MySQL, la conexión me va a dar igual. De hecho, a ver si me deja ejecutar esto. Creo la base de datos cuentas 1. Me paso a ella. Me paso a ella. Arriba no lo está seleccionando. A ver. Y... Pues parece que está funcionando igualmente. Vale. Vale, creo cuentas con cada cuenta con un saldo, un número de cuentas y un saldo. Lo más sencillo del mundo, ¿vale? Y voy a meter una restricción de que el saldo no pueda ser negativo. Voy a insertar en cuentas 1 y... La cuenta 1 con 1.000 euros y la cuenta 2 con 1.000 euros. Claro, hasta ahí. ¿Una pregunta? Sí. ¿Tocas de cambiar? Eh... Vale. Entonces, tengo estas dos cuentas. Vale. Ahora, se podría hacer desde The Beaver, pero va a ser un poco más confuso para que veamos concurrencia. Palabras que os tienen que empezar a sonar también, ¿vale? Aislamiento va muy de la mano de concurrencia. Necesitas aislamiento porque dos cosas concurren sobre el mismo recurso. Entonces, en segundo veréis eso en programación concurrente también. Códigos de que trabajan sobre las mismas cosas. Desde Java o así. Y eso implica que uno tiene que esperar a que el otro acabe lo que está haciendo para poder actuar. Vale. Nos vamos a ver... Vamos a echar un ojo al terminal. Entonces, me voy a ir al shell de MySQL. Así también tenemos unas nociones de cómo va el terminal. Vale. MySQL shell en Windows abre automáticamente en modo Javascript. JS. Para pasar al modo SQL, si mal no recuerdo, es con barra SQL. Vale. Y ya estamos en modo SQL. Ahora, vamos a utilizar barra connect para conectarnos a la base que queremos. Esto lo tenéis todo aquí. Barra connect. Nos vamos a conectar con el usuario root a localhost en el puerto por defecto. A la base datos cuenta uno. Entonces, voy a copiar esto. Que aquí con el copiar y pegar había un poco de problema. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Bueno, ahora lo escribo y ya está. Venga. Root. Me conecto al usuario root. Con el usuario root, más bien. Al ordenador, al servidor localhost. En el puerto. El puerto no haría falta ponerlo. Ya te lo tomo por defecto si no lo pones. Al puerto 36.06 y a la base datos cuentas uno. Vale. Me voy a pedir ahora la contraseña de root. 3, 4. Bien. Le digo que lo guarde. Sí. Venga. Y ya estoy conectado. Estoy conectado a localhost. A ese puerto. Por SSL. A la base datos cuentas uno. ¿Claro? Bien. Entonces, ahora voy a abrir otro para simular concurrencia. Vamos a simular lo que sucede normalmente en milisegundos. La forma... Uso el terminal para simularlo porque así puedo hacer varios pasos. Y se van a ir ejecutando uno por uno. Normalmente lo que tiene son dos procedimientos que coinciden en el mismo milisegundo. Como eso no lo podemos ver de una manera eficiente para entender lo que pasa. Voy a tener dos terminales. Y así lo voy a ir haciendo yo a mi ritmo. Como si me diera tiempos por en medio. Entonces, voy a abrir otro shell de MySQL. Y voy a hacer el mismo proceso. Voy a copiar esto de aquí. Que creo que aquí se copia con el botón derecho. A ver si me deja aquí. Barra SQL. Barra SQL. Y... Sí. Y me conecto. Estoy conectado en los dos. ¿Vale? Bien. Entonces... Vamos a ver. Aquí tenéis otro link a aislamiento. Y hablaremos de los niveles de aislamiento. Ya digo. Esto muchas veces no se da en este módulo. A este nivel. No hace falta que lo sepáis. Pero me parece interesante como introducción que entendamos a través de ellos lo que es aislamiento. Lo que es concurrencia. No tenéis que chaparlo. Pero intentad entender lo que voy a explicar ahora. Para que suene. Entonces vamos a empezar por el nivel de aislamiento más bajo. Read and Committed. Esto significa que una transacción puede ver los cambios que se están llevando a cabo en otra. Aún antes de hacer Commit. Las sentencias Select son ejecutadas sin realizar bloqueos. Vamos a ver qué significa eso. El nivel de aislamiento en MySQL lo podemos ver con esto. Haciendo un Select Transaction Isolation. Se ve... Esto se lee bien, ¿no? Un poco. Vale. Vale. Entonces. Vamos a hacer esto. A ver si me deja... Sí. El nivel de aislamiento ahora está en Repetable Read. Vale. Ya veremos qué es eso. Lectura repetible. Que es el por defecto. Lo vamos a bajar al que decía. Al básico. Que es Uncommitted. Y eso lo vamos a hacer con esto. Set Session Transaction. Copy. Vale. Voy a coger esto. Y vamos a poner... Bueno. El copiar y pegar. Vamos a cambiar el nivel de transacción para la... O lo podemos hacer de las dos maneras. Vale. A ver si me deja copiar alguno de ellos. Que de hecho es el que quiero es este. Copio. Aquí pego. Vale. Lo voy a pegar en las dos para no complicarlo. Realmente solo haría falta en la que intercede en la otra. Pero para hacer una introducción. Vale. Entonces problema cero de acceso concurrente. Escritura sucia. Esto nunca se puede dar. Ningún nivel de aislamiento permite esto. Esto sería que una transacción modifica datos que otra está modificando. O sea, hay una transacción que empieza a modificar unos datos. Y la otra intenta modificar sobre las mismas filas. Pues la segunda debe esperar a que la primera termine. Para que haya consistencia en cómo se ejecuta. Aquí comento. No tiene ninguna utilidad legítima. Por eso no es permitido por ningún sistema gestor de base de datos. Vamos a empezar esto. Estos apuntes están hechos de manera que indico qué sesión estamos por S1 o S2. Esto básicamente es en qué terminal estamos. Entonces voy a empezar una transacción. Con Start Transaction. Ya digo, normalmente no hace falta hacer Start Transaction porque ya estás dentro de un procedimiento. Y un procedimiento ya es una transacción que empieza en Begin. Vale. De hecho aquí podría... Esta transacción es equivalente a Begin. Luego lo haremos con Begin también otras. Voy a hacer aquí... Bueno. Start Transaction. Vale. Y empieza la transacción. Como estoy en terminal. El terminal es monotarea. No se ve ninguna diferencia. Me sigue saliendo el terminal. Yo sé que estoy en la transacción simplemente porque lo pone aquí. Porque lo sé. Porque lo he hecho. Vale. Entonces ahora voy a actualizar las cuentas y voy a poner a 0 la cuenta 2. Vamos a ver si... No sé si antes tenía que... Vamos a probarlo. Si no yo lo cambio sobre la marcha. Vale. Voy a poner... Creo que no me va a dejar porque tengo la restricción. ¿No? Me ha dejado. Sí. ¿Qué le puse? Que sea mayor o igual que 0. Sí, mayor o igual. Vale. A 0 la permite. Entonces... Bien. Ahora en la sesión 2. Digamos que por error se intenta ejecutar la misma transferencia desde dos sesiones. Me vengo a la otra. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? Tengo una aquí arriba y otra aquí abajo. En esta es donde hice la primera actualización. En esta la transacción no ha terminado. Está haciendo cosas. Y ahora mientras esta empezó a hacer cosas, esta acaba de modificar una fila. Ahora va a llegar esta y va a intentar modificar la misma fila en el mismo tiempo, concurrentemente. Entonces, aquí creo que no tengo que iniciar transacción. Simplemente aquí la transacción, quiero decir, una transacción de una única instrucción ya es la única instrucción. Entonces ya no hace falta hacer la transacción. ¿Me explico, no? Entonces vuelvo a hacer, digo lo mismo, aunque aquí no sé por qué lo hice a 200, que fui haciendo modificaciones. La misma. Set saldo igual a 0. Bueno, lo voy a poner a 200, sí. Intento acceder a la misma fila. Cuenta 2 igualmente y ponerle saldo 200. Antes estaba 1000. A ver, no sé si vamos por partes. Al principio estaba a 1000. Empecé una transacción por una sesión y la puse a 0. Si yo ahora hago un select asterisco from cuentas, vamos a ver en qué estado me sale aquí. Perdón. Sí. Vale, 1000 y 0. Se ha ejecutado esto. Si lo hago desde aquí, cuentas 1, que estoy haciendo cuentas. Vale, también se ve. Esto es el siguiente paso, ya lo voy adelantando, que vamos a ver. Esto es una lectura sucia. Estoy leyendo algo que todavía no se ha cometeado. Esto no está todavía perdurable. Esto yo podría hacer un rollback aquí y sin embargo lo estoy leyendo. Vale, esto no suele ser deseable. No debería. Ahora comentaré en qué casos. De hecho, esto es el único uso legítimo que pongo ahí. Es auditoría. Es comprobar qué está pasando en un procedimiento que es muy largo. Mientras están haciendo las operaciones, unas operaciones que tardan minutos, quieres ir viendo qué está pasando, por lo que sea. Pero es solamente por depuración, digamos, más que auditoría, de bugging. Pero, escritura sucia sería que yo intentase hacer, en vez de un select, acabo de hacer una lectura sucia. Un select es una lectura. Voy a intentar hacer una escritura sucia. Update. ¿Dónde estaba esto? Bueno, lo vuelvo a copiar. Creo que lo tenía. Sí, esto. Actualizo cuentas y pongo el saldo a 200 en esa cuenta. Fijaos qué pasa. Se queda esperando. Esto es porque tengo un bloqueo de escritura. Porque el otro no terminó. No me deja hacer nada más, exacto. El otro no terminó, entonces no me deja hacer esto. Esta transacción se queda esperando a la otra. Y termina cuando tú le digas conmigo. Claro. O cuando le digas rollback. Las dos opciones. Pero o se fija o no se fija. Pero espera a que termine. Lo importante es que termine con una de las dos opciones. O para bien o para mal. Entonces, el sistema no permite. Así como me ha permitido hacer una lectura sucia aquí. ¿Vale? Esto es una lectura sucia. Ahora veremos cómo evitarla. Nunca permite hacer una escritura sucia. Ningún sistema lo permite. Porque no es útil. Si yo estoy haciendo algo sobre una fila. Si ya la he tocado hasta que no termine la transacción. No hago otra cosa. En este caso no tiene mucha importancia. Porque como hago un saldo igual a algo. El resultado podría ser. Bueno. Sí. El resultado sería el mismo. En cuanto a que esta segunda transacción llegó de última. Entonces da igual lo que hagas en la primera. Que tú lo voy a poner a 200 al final. Pero imaginémonos que el saldo es el saldo ya actual más 200. Ese saldo actual sí que va a depender de lo que pase antes. O operaciones que está cogiendo dígitos que no son reales. O operaciones impuestas escribiendo esas operaciones. Eso lo voy a hacer. A ver si te... No sé si te entiendo. Entonces aquí se queda esperando. ¿A qué? A una de las dos opciones que pasen aquí. Yo puedo hacer un commit. Y entonces acabo la ejecución. ¿Vale? Entonces. Ejecuto commit. Se ejecuta. ¿Vale? Yo lo puse a cero. Acabé la ejecución. De hecho. Espera. Se ha quedado pillado igual. Algo ha pasado. Esto no sé si es por tiempos. Un momento. Aquí quedó efectivamente a cero. Y aquí que ha pasado. Ah, vale. No, pero fue por el tiempo. Me quedé demasiado tiempo esperando. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de la mano de una lectura. Entonces. Voy a hacer lo mismo de antes. Ahora en vez de estar transaction. ¿Vale? Voy a hacer begin. Que son sinónimos. Y además nos recuerda más a lo que hemos visto ya en procedimientos. Begin. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo. El update. Lo voy a poner a cero. ¿Vale? Y desde la otra. Ahora lo tengo. Bueno, no. Ya lo tengo a cero. Lo voy a pasar pues ahora a 200. ¿Vale? Bien. Compruebo que aquí lo he puesto a 200. En la otra transacción. Voy a hacer esta update. Pero en vez de poner a 200. Voy a hacerlo a saldo. Voy a restar 200 del saldo que hay. Entonces. Esto puede tener dos efectos. O si esto yo lo comiteo. Esto está a 2000. Y después aquí. Fijaos que se ha quedado esperando otra vez. Y después va a restar 200. Y se va a quedar a cero. O si esto vuelvo para atrás. Va a quedar a cero. Y se va a quedar a menos 200 aquí. Entonces está super editado la primera transacción. Ahora hago commit. ¿Vale? Y ahora. Joder. ¿Qué está pasando hoy? Ah. No llegué a darle a intro. Casi. Jolín. Select asterisco. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Venga. Begin. Hago un update. A 400. Vale. Compruebo como está. Aquí me pone que está a 400. Me vengo aquí. Hago este update. Esto está tonto. Este terminal. Directamente. Saldo menos 200. Vale. Se queda esperando. Entonces está aquí a 400. Hago commit. Este terminal hace commit. Este no está viendo lo que hace el otro. Hace commit. Ahora hace un select. Fijaos que aquí automáticamente. Ahora sí se ejecutó. Vale. Hago el select. Y está a 200. Yo lo puse a 400. Pero está a 200. ¿Por qué? Porque en el momento que hice commit aquí. Acabó esta transacción. Y también la otra que estaba esperando. Porque estaba bloqueada. Vale. Estaba para. Bloqueada en escritura. Para evitar una escritura sucia. ¿A la segunda no le falta aquí automáticamente? No. La segunda no hice ningún begin. La segunda es de una única instrucción. Entonces ya es una transacción. Ya es atómica. Porque solo es un update. Entonces en la segunda no estoy haciendo transacción. A ver. Maticemos aquí el concepto teórico. A menudo diremos. No estoy haciendo una transacción cuando lo que tengo es un autocommit. Que se llama. Cuando cada instrucción ya hace un commit. Vale. Ya cada instrucción es una transacción. Esto tendría bastantes matices. Pero no vamos a entrar más allá. Entonces. Realmente todo es. Toda operación se hace en una transacción normalmente. Y a veces lo que quieres es una transacción que tenga varias. Entonces. Esta ha sido una única transacción. Que se quedó esperando. No tiene que hacer. Ya ha sido. Esto ha sido equivalente a hacer begin. Esto y commit. Si lo hubiera hecho en el commit ese se hubiera quedado esperando igualmente. Vale. Repito lo mismo. Y ahora voy a hacer un rollback. Entonces. Empiezo otra vez. Vale. La vuelvo a poner a 400. Pero por lo que sea. Y aquí. Le digo que voy a restar 200. Otra vez. Vale. Entonces. Aquí la sigo teniendo a 400. Que es lo que acabo de hacer. Vale. Ahora yo. Si todo fuese bien. Debería ejecutar. Se fijarían los 400. Se restarían 200. Y quedaría 200. Pero por lo que sea. Esto normalmente es dentro de un if. Hay una condición. Que me dice. Si pasa tal cosa. Por el motivo que sea. Hago rollback. Vuelvo para atrás. Entonces. La transacción va a acabar igualmente. Y que sucede. Esta también se ejecuta. Pero ahora va a estar a cero. ¿Por qué? Porque el 400 no se ha fijado. He vuelto a rollback a lo del principio. 200. Y se le ha restado 200 igualmente. Claro. Hasta aquí. Bien. Con esto realmente. Atomicidad estaría explicado. Pero para que quede más claro. Vamos a seguir. Viendo otros niveles de aislamiento. ¿Rollback deshace el último comité? ¿O...? No. Rollback va hasta el begin anterior. ¿No vuelve? Vuelve a donde estabas cuando empezaste la transacción. Vale. Yo hice la misma transacción dos veces. La primera la comité. Y la segunda hice un rollback. Entonces la primera. La transacción se llevó a cabo. En la segunda. Todo lo que yo hice desde que hice begin. Una vez hago rollback. Él tira para atrás. Y todo lo que se hizo. Hasta el momento. Hasta que encuentra el begin. Lo deshace. ¿Se entiende? ¿La fila? ¿La fila en concreto? ¿O la tabla en concreto? La fila. En este caso la fila. Tú podrías. Sí podría hacer un update de otra fila. Porque no están en colisión. Digamos. Es. Bloquea cualquier cosa que tú hayas modificado. En el momento que estás tocando un dato. Tocándolo. Insisto. Modificando una celda. Una fila. Porque la tupla está toda vinculada. Por fila. A nivel de fila. En el momento que tú bloqueas. Tú modificas algo en una fila. Bloqueas a fila. Para que no haya dos modificaciones en paralelo. Casi seguro. Creo que no es a celda. Es a nivel de fila siempre. Porque esos datos están relacionados. Tiene que serlo. En este caso bloquea para escritura. Como hemos visto no bloquea para lectura. Por eso hemos podido hacer una lectura sucia. ¿Vale? Ya no la vuelvo a hacer porque ya la hemos probado. Vamos a volver a intentar hacer la lectura sucia. Pero vamos a cambiar el nivel de aislamiento para que no nos lo permita. Entonces cambio el nivel de aislamiento. Problema uno de acceso concurrente. Dirty read. Lectura sucia. Una transacción. Le he datos escritos por una transacción que no ha hecho todavía commit. Entonces. Partimos del nivel de aislamiento. Read uncommitted. Ese es el que tenía. Bueno. La voy a... Y como eso ya lo hemos probado. La voy a cambiar otra vez a read commit. ¿Vale? Voy a cambiar este nivel. Set transaction. Isolation. Copy a read committed. Sí. Me parece recordar que sí. No sé si es este o uno más por encima. Era algo de lectura. Luego me acordaré cuando vea el siguiente. Me parece que es el siguiente. Pero ahora no me acuerdo. Vamos a ver. Yo creo que es uno más. Vale. La pongo a read committed. La voy a poner los dos. Ya digo para simplificar. Luego se puede probar realmente. Si no me equivoco. Dejadme pensar. Lectura. Habría que hacerlo solo en esta. Bueno. Da igual. Entonces. Voy a hacer esto. Voy a hacer un start. El begin por un lado. Vamos a ver. Otra vez. Empieza la transacción. Miramos. Las cuentas están a mil cero. Ahora hago un update. Modifico la cuenta a dos. Y la pongo a cuatrocientos. De manera que aquí. La cuenta a dos está a cuatrocientos. Me vengo al otro. Y aquí voy a hacer solamente el select. Hago el select. Y aquí me sale a cero. Fijaos. Tengo dos resultados distintos. Es como si hubiera dos estados. ¿Por qué? Porque esta sesión. Está comprobando. El estado. Final. De cómo está la base de datos. Y esa transacción. Aún no se ha llevado a cabo. Por lo tanto. No está fijada. Esa transacción puede. Es todavía susceptible. De que haya un rollback. ¿Se entiende? Esto es evitar una lectura sucia. Esto que estoy haciendo aquí. Ya no es una lectura sucia. Si aquí me saliera cuatrocientos. Sería una lectura sucia. Estaría haciendo una lectura. De algo que aún no se ha fijado. ¿Claro? Bien. Lo consigo modificando el nivel de aislamiento. Entonces. Yo ahora hago. Aquí. Commit. Vale. Y fijaos. Vuelvo aquí. Hago el select. Y ahora. Dos selects seguidos. Que dan resultados distintos. Esto sin embargo. Si no me equivoco. Creo que ya me adelanto. Este es el siguiente problema. Lecturas no repetibles. No porque no estoy en el mismo. No exactamente. Porque no estoy en la misma transacción. Lo vemos ahora. Vale. Bueno. Claro está aquí. ¿No? Voy a seguirlo. Para no confundirme. Creo que sí. Es más o menos lo mismo. Aquí comento. Usos legítimos del Dirty Read. Vale. Auditoría. Ejecutando. Por ejemplo. Ejecutando count recurrentemente. Mientras otra transacción introduce datos. Para mostrar la velocidad y el proceso de introducción de datos. Vale. Podríamos decir auditoría. Auditoría aquí se está usando con un significado muy amplio. Que se usa un poco en este contexto. Vale. No con el legal. Es comprobar que está pasando. En general. Sentido amplio. Podríamos estar un poco entre auditoría y debug. Dime. Vamos a ver. El nivel de aislamiento no tiene sentido. Que esté vinculado a una tabla. Porque tú puedes hacer operaciones sobre varias tablas. El nivel de aislamiento está vinculado a la sesión o a la operación. El nivel mínimo. Esto es un lío. Porque esto ya es meterse en cuestión administrativa. Que no vamos a entrar. Creo que hay hasta seis niveles a los que se puede definir el AILA. Pero no es lo de auditoría. Igual tú quieres una tabla en concreto. No es que tienes eso. Claro. Pero tú puedes tener varias sesiones trabajando. O sea. Yo puedo tener seis terminales. Cuatro de ellos están haciendo cosas normales. Y eso están con un nivel de aislamiento. Y solo en el que hago auditoría es en el que pongo en el nivel la sesión que quiero. Pues eso no va a dar la sesión. Claro. Yo ahora mismo por... Bueno, ahora matizo eso. Yo ahora mismo por comodidad se los estoy cambiando los dos. Porque no tenemos tiempo a profundizar más. ¿Vale? Luego podéis ver qué pasaría si los mezclas. Se entiende rápido. Realmente hay... Es uno de los dos en el que es importante. Entonces, todo el nivel de aislamiento va vinculado a la sesión. O más en concreto puede ir a cada operación. Tú puedes definir el nivel de aislamiento para cada transacción en concreto. ¿Vale? Pero siempre digamos en qué terminal estás. O sea, en qué sesión. Cada... Entonces, ¿tú permites? ¿Sí? ¿Claro? Vale. Bien. Entonces, ya digo. El dirty read generalmente no se hace. Problema 2 de acceso concurrente. Lectura no repetible. Una transacción vuelve a leer datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados. Este problema se puede dar en un read uncommitted, pero también en un read committed. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente lo que nos pasó aquí si lo hubiera hecho dentro de una transacción. Que creo que de hecho hubiera pasado. Tal cual. Vamos a repetirlo. Entonces. A ver si lo soluciono sin mirar la chuleta. Que me parece que... Entonces. Vuelvo a hacer lo mismo. Empiezo transacción aquí. ¿Vale? Selecciono cuentas. La tengo ahora sí. Hago un update. La pongo... Pues la voy a cambiar ahora. ¿Cómo? Antes de comenzar. Voy a probar qué pasa. Voy a hacer aquí también otro begin. Aquí empiezo otra transacción. ¿Vale? Aquí tengo ahora mismo 400. Aquí hago el update ahora a 800. Compruebo. Aquí está 800. Aquí hago un select asterisco. Sigue a 400. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Ah, vale. Sí, sí, efectivamente. Perdón. Sigue a 400 aquí porque no ha hecho el commit. Si no, sería una lectura sucia. Ejecuto aquí el commit. ¿Vale? Se fijan esos 800. Me vuelvo aquí. Hago el select y me salen 800. Esto es una lectura no repetible. ¿Vale? Estoy leyendo los datos dos veces dentro de la misma transacción y me dan resultados distintos. Entonces, ¿cómo hago para bloquear esto? Pues vamos a repetir lo mismo. Aquí voy a hacer ahora el rollback, aunque daría igual. ¿Vale? Y voy a empezar de nuevo aquí, pero voy a cambiar el nivel de transacción. En vez de read and committed. ¿Pero ahí hiciste rollback? ¿Y qué haces? ¿Lo resultaste en la otra transacción? En la otra pantalla. No, es que aquí empecé una. Solo hice select, así queda igual. No es el rollback de volver para atrás las cuentas. No, porque está en esta. Yo aquí hice un commit y aquí hago un rollback. Este rollback está vinculado a la transacción que empezó aquí. Claro, eso es lo primero que tenéis que entender. Cada terminal son dos personas en dos partes del mundo. Haciendo lo mismo, conectándose al mismo servidor. ¿Vale? Entonces, ahora, de hecho, no voy a cambiar el de aquí. Voy a cambiar el de aquí. Le voy a poner el nivel, repita, volver. Este es el que es por defecto, casi seguro. Este es el que es por defecto. También, estos son cosas que varían. Y, de hecho, veremos en el último problema. Que ese no lo tengo del todo claro, porque la definición varía un poco. Y hay matices que en Postgres y en MySQL no son iguales. De hecho, hay una cosa que ya teníamos que haber visto. Pero, como me la ha saltado, vuelvo después sobre ella. Que no se me olvide. Luego lo ponemos en Postgres. Vale, entonces, si paso ahora a Repitable Read. Aquí. Bueno, ya se me quedó tonto. Ahora. Repitable Read, ¿vale? Para asegurarme. Bueno, entiendo que está bien. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Voy aquí. Aquí empieza una transacción. Transacción. Vale. Comprobamos cómo está esto. Aquí empiezo otra transacción. Compruebo cómo está esto. Vale. A 800. Aquí hago un update. Vale. Lo pongo a 400. Compruebo. Ha cambiado a 400. Aquí sigue sin cambiar, porque no hay lectura sucia. Aquí comiteo. Vale. Se ha quedado a 400. Me vuelvo aquí. Y me sigue saliendo 800. Fijaos. Antes aquí se actualizaba a 400, porque tenía... Estaba teniendo el problema de una lectura no repetible. Ahora la lectura es repetible. La lectura en esta transacción se ha quedado fijada al momento en el que empezó la transacción. La base de datos tiene cambios. ¿Esto para qué sentido tiene? Si yo estoy haciendo unos cálculos estadísticos, digamos que esos cálculos, si llevan un tiempo, yo quiero fijar el resultado que me sale. Tiene que ser un cálculo real del momento en el que yo lancé la ejecución. O sea, en ese segundo había ese dato, esa media, por ejemplo. Vale. La media de salario será tal. Si yo permito la lectura no repetible, el dato medio que me va a dar va a ser... Asumiendo que hable de una media. Vale. Es que esto ahí depende de la algoritmia. Y eso es lo que va a hacer que tenga sentido o no hacerlo. Si yo, por ejemplo, estoy calculando una media. Media de salarios. Vale. Si yo tengo lecturas no repetibles y esa media, supongamos que tarda varios segundos y mientras se están modificando salarios... Es un ejemplo un poco real. La media que me va a dar es una media que no existió en ningún snapshot, en ningún momento concreto. O sea, no hay un momento en el que tú fijes la base de datos y el resultado, la media, sea ese. Sino que me da un término medio porque algunos datos los cogió actualizados y otros no. No sé si se entiende. Básicamente, no te va a dar... O sea, no te va a dar lo mismo. Es que aquí se empieza a complicar. Claro, pero a ver, es que pensadlo así. Es que normalmente siempre se están modificando. Pensad, vamos a ver un caso, Mara. Pensad eso en un banco de verdad. Tú tienes un banco real. En un banco está habiendo operaciones cada milisegundo. Personas, miles de personas haciendo cosas. Y tú en un momento lanzas un procedimiento. Un procedimiento que es muy costoso. En términos de una gran empresa, muy costoso. Ya no son segundos, igual son milisegundos. Pero es que tarda tres milisegundos. Pero en esos tres milisegundos ha habido millones de operaciones. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres un resultado hecho con operaciones que durante esos tres segundos has cogido unos datos y han cambiado? Imagínate, yo el mismo dato lo hago. Primero por una operación. Luego hago mis shifts, mis cosas, tal. Y ese mismo dato que he cogido al principio lo quiero usar para otro cálculo. Dos veces. Lo necesito para dos cálculos distintos, el mismo dato. Y el primero lo estoy tomando con un valorín. El segundo otro porque ya ha cambiado durante el proceso de la operación. ¿Se entiende que eso puede ser problemático? Esa es una cosa. Por ejemplo, si quieres saber de... Porque tú estás haciendo una serie de operaciones en una transacción y necesitas tener fijados los valores del inicio de la transacción. Claro. Pero no para hacer unos cálculos con datos. Porque si el otro no cerró la transacción y volvió para atrás, es que la operación no estaba bien o los datos estaban mal o lo que fuera. Entonces, realmente tú necesitas hacer los datos con los cálculos con los datos guardados. Pero no es por un rollback. Esto ya no tiene que ver con el rollback. El rollback teníamos un problema con la lectura sucia. La lectura no repetible es otra cosa. Las transacciones... Aquí, olvídate del otro lado de las transacciones. De hecho, fíjate que no... Un paquete necesitas la lectura no repetible. De hecho, realmente no tendría que haber hecho aquí una transacción. No sería necesario. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Fijaos, yo hago esto. Inicio aquí la transacción. Y compruebo en qué estado está. Me vengo aquí y hago solo el update. ¿Vale? No hago una transacción. Hago un update. Y lo pongo a 800. ¿Vale? Ya está. El estado ahora es 800. Pero yo vengo aquí y me sigue marcando 400. Vale, lo he simplificado. Sí, antes la leí demasiado. O sea, el problema está aquí. Olvídate de las transacciones aquí. La cuestión es... Esto son las miles de personas que están operando con mi banco haciendo cosas. Esto es un de los determinados cálculos estadísticos. Esos cálculos estadísticos, por su algoritmia... Y aquí nos meteríamos en matemáticas. Serían sistemas estables y sistemas... Más caóticos. Tú puedes tener determinados cálculos que una pequeña modificación lleve a resultados muy distintos. Por así decirlo. ¿Vale? Esto depende de la algoritmia. Depende de lo que tú estés haciendo. Te puede interesar... Según lo que tú quieras. Claro. Cuando estás haciendo los cálculos y necesitas los valores fijados, recurrirás a lectura repetida. Claro. Normalmente con esto estás... Si tú necesitas... Si estáis trabajando varios compañeros y él está modificando datos sobre los datos, una ficha cliente y tú necesitas saber los datos de eso, tiene que esperar a terminar y tú lo que quieres son los datos reales. O sea, lectura no repetida. Porque si él ha elegido un ingreso de un cliente, tú necesitas saber cuánto debe. Yo no le puedo decir debe mil euros cuando a él le ha ingresado un cheque de 600, debe 400. Entonces yo necesito esperar a que él termine de ingresar. ¿No? Pero es que ahí tú lo estás... Lo que falla en tu ejemplo es que tú ahí estás pensando en algo en lo que tú no estás haciendo una transacción. Tú vas a hacer una colectura en un... Claro. Tú no has empezado una transacción y estás haciendo operaciones con unos determinados datos. Digamos más bien al revés. Tus compañeros están haciendo cosas. Están sucediendo. Él está metiendo los ingresos por banco y yo estoy metiendo los cheques. No, no, no. Piensa más bien. Él está metiendo los cheques, los ingresos. Está metiendo cosas. De todo. Él lleva todo. Y tú te dedicas a hacer inteligencia de negocio. Tú estás haciendo cálculos. Entonces tú llegas cada día y tú tienes que hacer los datos estadísticos de qué ha sucedido el día anterior. O lo que sea. Tú llegas a las 8 de la mañana y tú imprimes los datos como están en ese momento y empiezas a hacer cuentas. Y tú acabas a las 2 de la tarde, pero tus datos están hechos con cómo estaba, con el estado de las cosas a las 8 de la mañana. Necesito los valores fijados. Claro. No tendría sentido que tú estés haciendo cuentas y te digan, ella que acaba de actualizar esto. Ah, vale. A partir de ahora empiezo a usar esta nueva variable. No. Uso los que yo fijé en el momento en que empecé a hacer las cuentas. Sí, pero porque es eso. Son estadísticas. Son cosas que tú fijas unos valores para hacer unos cálculos. O sea. Claro. No necesitas datos reales para devolver operaciones reales. Claro. Claro. Digamos que la cuestión es en una balanza. A ver, esto no es blanco o negro. Esto es... No, en una historia necesitarás uno y en otra necesitarás otro. Claro. Más que nada va a depender de la algoritmia. Va a depender de qué tipo de cálculos. Ni siquiera es por el hecho de que estés haciendo cálculos de análisis. Depende del tipo de datos. Si te importa más que el resultado sea coherente con un momento concreto. Y el ejemplo que pongo, que igual es difícil de explicar, es eso. Que digamos que tú haces una serie de operaciones que en distintas fases recurren a los mismos datos. Y se... Que al final me van a estar multiplicando por un valor que realmente no es el que yo empecé el cálculo. Que claro. Sí. Que estás cogiendo una cosa que no es con la que empezaste el cálculo. En algunos cálculos, eso te va a dar unos resultados completamente absurdos. Por la propia naturaleza. No nos podemos meter en eso, ¿no? Pero por la propia naturaleza del cálculo, en algunos casos va a ser absurdo. En otros, veas el que dije, el de la media. Si tú estás calculando una media y empiezas, y la haces, supongamos, por medias parciales. Por el motivo que sea, tienes una base de dos distribuida. Es que es difícil buscar ejemplos reales, ¿no? Pero por el motivo que sea, la vas haciendo una media parcial. Entonces, empiezas, la haces de los diez primeros. Luego de los diez siguientes, y haces la media de los dos. Y ya tienes la de los veinte, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí te interesa fijar un momento concreto. No, la vas a tener más real si la vas actualizando sobre la marcha. Que no va a ser tampoco perfecta, ¿no? No se va a corresponder ni con el momento que empezaste, ni con el final, ni siquiera con ninguno de en medio. Porque algunos datos son del principio, otros del final. Pero va a ser una media más aproximada a la final. Que si la fijases al principio. Entonces, dependiendo del algoritmo, puede ser mejor hacerlo de una manera o de otra. Esto ya es bastante avanzado, ¿vale? No hace falta profundizar tanto. Lo que me interesa es que entendamos que eso, que hay niveles de aislamiento, que es concurrencia. Bien. Claro, hasta aquí. Seguimos. Bien. Entonces, esto sería el problema, como tenéis aquí, de lectura no repetible. Ahora, para la propia... No, ya lo expliqué. Y por algún motivo aquí lo había hecho eliminando el check. Porque el banco revisaba si el cliente estaba... Ahí intenté hacerlo más realista. Entonces, el ejemplo es si el cliente está en números rojos. Comprueba que lo está. Se actualiza en otra... En... Que deja... Se actualiza un ingreso... Se realiza un ingreso al cliente que deja estar en descubierto. O sea, el cliente 1 se actualiza con 800 euros desde otra sesión. Digamos, la sesión 2 comprueba cómo está. El empleado está a menos 100 en ese momento. Desde otra sesión se ingresan 800 euros. Se vuelve a leer cómo está. Ahora tiene un valor distinto. ¿Se entiende esto? Si no lo pruebo. Pero este sería un ejemplo más real. Imagínate... Claro, yo estaba diciendo operaciones estadísticas. Esto es mejor. Piensa que esto es un if. Si el empleado está en números rojos, bla. Y si no, otra cosa. ¿Qué pasa? Yo empiezo la transacción y el empleado está en números rojos. De repente ya no lo está. Eso te puedes colocar todo completamente. Porque a lo mejor lo primero implica que no lo tienes en cuenta al empleado. Haces una operación que es como si no existiera. Pero en la segunda parte de la operación sí lo cuentas. Pensad una... Pensad, sí. Por hacer un símil ridículo, pero se me ocurre ahora que creo que puede tener sentido. Pensad una media por su algoritmo tradicional. O sea, sumo todos los valores y luego divido. Imagínate que cuando sumo todos los valores elimino los que están al descubierto. Porque solo quiero la media de los que tienen saldo. Sumo todos los valores. Y luego al dividir hago el count. Y han cambiado. Estoy sumando primero y dividiendo por más de los que sumé. Estoy contento del ejemplo. Creo que me quedó... Ese es bueno. ¿Eh? Si tienes un saldo de 2, de menos de 1.000 euros, y te vas a calcular los intereses de números, si el sincorte pasa positivo, y te estás pagando intereses. Claro. Claro, por ejemplo. Veis que la mayor parte de los casos es muy peligroso permitir lecturas repetibles. Queda claro. Entonces, lo mejor es no usarlas casi nunca. Tienes que tener claro lo que estás haciendo. Por eso el modo por defecto es ese. Lecturas no permite lecturas... O sea... Lecturas no repetibles. De hecho, el sistema ESO es read con commit. Como se soluciona es con la lectura que solo se lee aquello que ha sido comiteado en el momento de empezar la ejecución. Normalmente no va a ser deseable. Es verdad que hay algunos casos en los que sí. Es lo que comento aquí. Usos legítimos. Hay casos en los que la agregación de datos realizada en una transacción debe ser coherente con el momento en que se realizó. Pero en otros casos, lo importante es que esos datos estén lo más actualizados posible, pese a que el resultado no se corresponda realmente con ningún momento concreto. Vale. Bueno. Le hemos dado las cuentas. Creo que se entiende. Ok. Vamos al siguiente. Entonces, con esto, con repeatable read lo solucionamos. Ya estamos en repeatable read. Y vamos al tercero. Lectura fantasma. Phantom read. Vale. Vamos a ver cómo era esto. Aquí era donde se complicaba la historia. Esta última era más discutible. Vamos a verla así rápido por encima y no vamos a profundizar mucho en ella. Vamos a ver qué sale. Porque aquí además había una variación. Esto variaba un poquito entre MySQL y Postgres, como se entendía. Bien. Voy a coger entonces una. Lo tengo. Tengo dos. Vamos a pagar las dos, que ya no me acuerdo. Begin. Select from cuentas. A ver. Espera. Me voy a coger aquí esto. Vale. Vamos a coger entonces en un lado y vamos a hacer begin. Empezamos una transacción. El select, que lo tengo por aquí. Vale. Tenemos 1.800. Bien. En la otra, ahora vamos a hacer un insert. Insertamos en cuentas, valores, values. Una fila 3 que tiene 900. Vale. Bien. Si hago un select aquí, aquí tengo los tres. Si hago un select aquí, sigo con los dos. Vamos. Vale. Y si hago el commit ahora, sí que me deberían aparecer los tres. No. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, no. Aquí no hice... Ah, estoy en una transacción previa de antes. Algo no me está antajando a mí. Sí. Vamos a volver atrás. Voy a repetirlo, a ver si me entero. Eh... Es que esto no me... Aquí mismo hasta tenía que llegar una vuelta. Vamos a ver. Begin. Vemos cómo está. Ahora está así. Ahora desde aquí hago otro... Introduzco valores. Introduzco una fila 4. Vale. Me vengo a ver qué pasó aquí. Aquí sale la fila 4. Aquí también sale la fila 4. Eh... Correcto. Vale. Esto sería el caso de lo de lectura fantasma, que se solucionaría cambiando a nivel serializable. Estamos leyendo... A ver, que aquí ya me he perdido un poco más. Estamos leyendo una fila... Es que realmente... A ver, aquí había un problema con la definición. Y ya se me ha olvidado. Esto realmente es lo mismo que la ley... Esto realmente es lo mismo que una lectura... Es la primera, ¿no? Es la primera, sí. Sí. Y... A ver... ¿Por qué? Vamos a cambiar aquí a serializable. A ver qué pasa. Vamos a cambiar las dos a serializable. Repetir lo mismo. A ver si me sitúo... Cambiamos a serializable aquí. Y cambiamos aquí. Y vamos a repetir la operación. Begin. Hago un select. Aquí hago un insert. 5. Vale. Comprobamos. Está el 5. Aquí también está el 5. Entonces, ¿qué es lo que me falla? ¿Por qué? Lo que estamos haciendo, si te fijas, es lo mismo que una lectura no repetible. Estoy leyendo dentro de la misma transacción datos que han variado. Lo que pasa es que no son los mismos. Ah, es que ha cambiado la tabla. Esa es la diferencia. No me permitiría leer datos... Si yo modifico aquí con un update, una fila. Pero un insert, digamos que son datos nuevos. Vale. Si yo aquí hago, en vez de un insert, vuelvo a algún update que tendría por aquí en algún lado. Yo hago este update y pongo a 200 la cuenta 2. Vale. Vuelvo aquí a un select. Sí, te está cogiendo los datos de serializables. Entonces estoy haciendo una lectura no repetible, estando en serializable. ¿Qué ha pasado? Se me está escapando a mí. Esto no es lo contrario de lo que hicimos antes. Vamos a ver. A ver. Vamos a repasar a ver si me sale bien. Si yo aquí pongo, read and committed. Vale. Vamos a buscar, aquí no sé si era con guión o algo, con... No me acuerdo ahora. Un momento. A ver. Vamos a volver al problema 2. Lectura no repetible. Para lo cual, yo estoy en... No. Pero eso era con read committed. Vale. Perdón, es al revés. Entonces, voy a... Vamos a partir de read commit. Vale. Cambiando el nivel de aislamiento. Vale. Set session. Yo entiendo que... Vale, que estamos en read committed. Un momento. Aquí tenéis la chuleta en aislamiento. De los problemas. Hay una tablita. Bueno, aquí están todos explicados también. Vale. Aquí tendríamos esto. Lo que se puede permitir. Efectivamente. Read and committed. Read committed. Repitable read. No. Yo lo que busco es read committed. Para comprobar lecturas no repetibles. Para comprobar lecturas no repetibles. Que lo vimos antes. Entonces, ¿qué tengo aquí mal? Read committed. Sí, efectivamente. Vale. Entonces. Eh... Bien. Volvemos a ello. Estoy en read committed. Aquí y aquí también. Vale. Para evitar problemas. Eh... Lo que hago es... Lo que hago es... Aquí... Eh... Inicio una transacción. Vale. Hago select asterisco from... From... ¿Eh? ¿Eh? O sea. Esto. Y del otro lado. Ahora hago alguna modificación. Update saldo de la 2. Lo pongo a 600. De manera que... Aquí queda 600. Y aquí... Ha cambiado. En este caso tiene sentido porque es read and committed. Vale. Voy a hacer un commit aquí. Y ahora... Eh... Bueno, nada. Claro. Sigue a 600. Ahora voy a cambiar esto de read committed a repeatable read. Para evitar esto con lecturas... Las lecturas no repetibles. Entonces lo voy a poner en el nivel lectura repetible. Vale. Y aquí... Y aquí no me haría falta. El problema está aquí. Entonces repetimos. Empiezo la transacción. Compruebo cómo está. Aquí la modifico. La pongo a 700. Vale. Aquí está a 700. Pero aquí debería seguir a 600. Efectivamente. Vemos la diferencia. Bien. Entonces... Esto está solucionado y ahora estamos en repeatable read. Bien. Una lectura fantasma ocurre cuando dentro de una transacción. Se ejecutan dos consultas idénticas y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera. Esto puede ocurrir cuando no se bloquea nada. Vale. De rango. Sí. Las filas. Básicamente. A ver. Transacción 1. Selecciona a los usuarios. La consulta inserta un usuario nuevo. Y la consulta 1. Vuelve a ejecutar la misma transacción. Es lo que estaba haciendo. La anomalía de las lecturas fantasmas es un caso particular de lecturas no repetibles. Lo mismo de antes. Cuando una transacción repite una consulta acotada en rango select where entre ambas operaciones. Y entre ambas la segunda crea con insert nuevas filas. O sea. Es lo mismo pero con filas. Pero antes por algún motivo no vimos la diferencia. Nótese que la transacción 1 ejecuta la misma consulta dos veces. Si se mantuviera el mayor nivel de aislamiento los resultados de ambas coincidirían. Vale. Esto sería lo que tendría que pasar con serializable. Que fue lo que antes no nos pasó. Y esto es lo que recuerdo que aquí ya había matices. Ya digo. Aquí había ya matices entre cada sistema. No nos vamos a rayar mucho más para no perder el tipo con eso. Voy a hacer una prueba más. Pero me parece que no se está cumpliendo. Que en MySQL esto no se cumple así. Y quiero de todas maneras que veamos otra cosa antes de nada de atomicidad. Que sí que es importante. Y ver la diferencia con Postgres. Profesor, aquí en un recipiente. Estás actualizando. ¿Tú intentas insertar una fila? Sí. Vamos a ver. Ahora mismo yo estoy así. Bueno. Voy a hacer... Y aquí. Si ahora intento insertar una fila aquí. Vemos que esto no se ha... Esto no se ha actualizado. Este de aquí. Si ahora con insert aquí. Efectivamente. Sí, está bien visto. Vamos a hacer un insert. Sí, el 5 ya está. El 6. Vale. Vemos aquí. Entonces tengo el 700 y el 6. Y aquí estoy en 600. 600. Ah, efectivamente. 600 y 5. Qué caro. Pero entonces ya... Y antes no nos pasaba lo contrario. Pues me perdí un poco aquí. Es que yo creo que lo que estás leyendo ahí. Y aquí cambiaron los dos, sí. Repetir... Vamos a ponerlo en serializable. Repetir esta operación que hace las dos cosas. Por si acaso vemos algo y si no lo dejamos ahí. Que tampoco... Ahora no me acuerdo. Y ya digo, esto es bastante avanzado. Si tuviéramos más tiempo nos pagábamos. Pero... Lo voy a poner en serializable las dos. Por si acaso. Aunque realmente en esta no haría falta. Porque en esta no estoy haciendo transacciones. Voy a empezar otra vez. Begin. Vale. Voy a hacer... Vamos a ver cómo está. Ahora voy a hacer aquí... Las dos operaciones además. Para ver qué pasa. Voy a hacer un update. Un insert primero. 7. Vale. Ah. Ahí está. Ahí está la diferencia. Es que sí. Lo que veías que era la fila. Cuando se está un insert. No. El problema fue que antes yo creo que cambié el nivel de aislamiento en donde no era. En la sesión que no era. Aquí está la cuestión. Claro. Es que como estaba acostumbrada las lecturas, el bloqueo ahora viene del otro lado. Aquí no me deja hacer la inserción porque esto está abierto. Entonces es un bloqueo de escritura. Para poder garantizar que aquí lee lo mismo. Fijaos. Antes lo que hacía era me deja hacer operaciones. Pero me fija el momento en el que estaba. Serializable es no haces nada en cuanto lo tocas. Con que yo lea algo hasta que yo no acabe mi ejecución ya queda bloqueada para ti. Solo por el hecho de que ya he leído. Vale. Entonces. Ahora mismo este insert no se lleva a cabo. Hasta que yo no hago un commit aquí. Cuando yo hago un commit aquí. Este se ejecuta. Y ahora sí que tenemos aquí el 7. Y ahora cambio un valor. ¿Cómo? Dentro de... Empiezo la transacción. Será la misma historia. No, pero tendré que empezar la transacción aquí. Para que tenga... Hacemos... Vemos cómo está. Y ahora aquí hago un update. Aquí. Vale. Saldo 700 en la cuenta 7. Mismo. Eso es lo mismo. Se bloquea. Se bloquea todo. Se bloquea todo. En cuanto tú has leído algo, lo que has leído, vamos. Lo que no has leído, no. Si yo leyese solamente... Where, filas, entre el 1 y el 5. Entiendo que sí que podría modificar la 7. Y... Claro. Claro. Bien. Entonces la parte... Ya está toda la chapa de aislamiento. A ver. Ahora vuelvo a cosas... Vuelvo a las cosas un poco más básicas y más importantes. Vuelvo a atomicidad. Vamos a ver una... Una cosa que me olvidé de ver. Sí que es importante. Entonces voy a hacer aquí un... Rollback. Vale. Y aquí. Bien. Supongamos lo más sencillo. Sí. Que me olvidaba. Y esto... Ya digo. Esto sí que es importante. Que lo sepáis. Vale. Yo tengo el check este. Con lo cual no me debería permitir si yo... Ahora mismo... Un update... Espera. Aquí tengo updates también. O los tengo solo en otro lado. Ya no sé. Bueno. Me da igual. Aquí lo tengo reciente. Yo hago un update y pongo saldo a menos 700. Fuera de transacciones estoy. Vale. Esto no me lo deja hacer porque tengo un check que me impide estar al descubierto. Claro, ¿no? Bien. Supongamos que yo hago una... Yo empiezo una transacción... Uy. Quieto. Select... Vale. Yo empiezo una transacción... Para hacer una transferencia. Empiezo. Begin. Y transfiero... Quiero transferir 900 euros del empleado 2 al 3. Y por lo que sea, para facilitarme el ejemplo, voy a actualizar primero el 3. Yo hago update. Yo hago update. Cuentas. Set saldo igual a saldo más 800. Dije que no me hacía 800. No, 800 me vale. Where cuenta igual a 3. Vale. Se entiende, ¿no? Este es el primer paso. El segundo va a ser restarlo en el que lo envió. Ejecuto esto. Hasta aquí todo bien. Hago un select. Esto está correctamente ejecutado. Ahora hago el otro update. Hago un menos 800, donde la cuenta es la 2. Este no me lo deja hacer porque incumpló el check. ¿Se entiende? Entonces, si yo ahora hago un commit, aún así me va a quedar una hecha y la otra no. Yo debería hacer un rollback. Porque la segunda ha fallado. MySQL necesita que eso lo hagas explícitamente. Esta es una diferencia importante. O sea, en MySQL yo tengo que meter ahí un if o lo que sea y comprobar. Tengo que yo comprobar manualmente si he recibido una excepción o si he recibido un error. Y entonces hacer un rollback. Postgres no. Postgres, si salta algo como este, ya hace el rollback automáticamente. Yo hago un commit y él hace un rollback. Vale. Vamos a probarlo. Esto sí que lo puedo probar aquí. Entonces, para hacer eso... Es que aquí yo tenía ya mezclado las cosas de nivel de aislamiento en Postgres. Ya no sé si tengo... Tengo que tener un ejemplo por aquí en algún lado. Sería este, precisamente. Ah, no. Este... Ah. Ah, vale. Tengo otro para probar todo el aislamiento en Postgres. Vale. Ya no lo vamos a hacer. Pero esto... Yo creo que tengo algo más sencillo. Transferencia, transaction... Es esto. Vale. Esto me vale. Esto, pero esto... Lo voy a hacer desde aquí. No era esto, pero... Vale. Lo voy a hacer ahora en Postgres esto. Postgres... Sí, no sé si la cree ya. Banco, sí. Banco, Public... Creo que tengo que crear... No sé si creé la tabla antes. Postgres, Banco... Public... Tengo tablas... No. Voy a crear la tabla. Me vengo aquí otra vez. Postgres... Banco, Public... Creo la tabla. Cuentas... Inserto cuenta. Inserto cuenta. Vale. Me vengo ahora. Aquí no. Aquí. Vamos a comprobar antes de iniciar la transacción. Select asterisco from... From cuentas. Vale. Está ahí correctamente, ¿no? Y ahora sencillo. Voy a transferir 200 de cliente 1 a cliente 2. Inicio la transacción. Vale. Hago el primer update y... Columna cliente... Ah, porque aquí lo tenía para cliente... Vale. Aquí lo tenía con una tabla más completa. Con dos tablas y tal. Cuenta igual a 1. Y aquí va a ser cuenta igual a 2. Me da lo mismo. Cuenta igual a 2. Vale. Si lo hago así... Vamos a... No, pero por el check. Vale. Me dice... Current transaction is aborted... Uuuh. Quieto. Aquí que ha pasado. Igual lo tengo que hacer mejor desde el terminal. Que esto va a ser un lío. Voy a darlo desde el terminal que no me aclaro bien yo con esta historia. Voy a abrir... De hecho, así también lo veis. Que también... Es verdad. Que también os lo quería enseñar. El PSQL Shell de PSQL. Vale. Aquí es más fácil la conexión. Server localhost. Le das ahí dentro ya por defecto. Base de datos Postgres. La puedo cambiar después. Así que vale. El puerto por defecto. Nombre de usuario Postgres. Estoy con root. Password. El de antes. Vale. Ya estoy dentro. Estoy en la base Postgres. Ahora, desde SQL... Eh... Ah, lo que no me acuerdo es como se conectaba aquí. Cachis. ¿Cómo era esto para cambiar de base de datos ahora? Igual tenía que... Voy a empezar de nuevo y lo hago para no perder el tiempo. Lo dije muy rápido, pero ahora no me acuerdo el comando. Es una tontería, pero para no buscar... Bueno. Estoy imbécil. Aquí. Vale. Server este. Pero base de datos le voy a poner directamente... Cuent... Eh... ¿Cómo la llame? Banco la llame. Vale. 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 Entonces ya estoy en banco. Así pierdo menos el tiempo. Select asterisco from cuentas. Vale. Ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es un... Empiezo una transacción. Y hago un... Eh... Esto de aquí. Resto 2000 a la primera. Y no me va a dejar. Resto 2000 a la primera. Y me dice... Que eso viola la restricción del check. Ahora sumo 2000 a la segunda. Vale. Y me dice... La transacción ya está abortada. Los comandos serán ignorados. Desde el momento que ha habido un problema. Yo hago commit. Ahora. Y él me responde. Rollback. Vale. A mí me tiene más sentido esto. MySQL. Por algún motivo que no acabo... El año pasado me volví loco. Porque yo asumía este funcionamiento. Creo que conocía. Y me puse a hacer esto... Que lo expliqué el año pasado. Solo vimos MySQL. Y me volví loco. Intentando entender qué estaba pasando. Porque... Me las fijaba igualmente. Entonces, pues MySQL entiende. Supongo que esto sería un debate de diseño. Que habrá por ahí sitios donde lo debatan. MySQL ha optado porque tú se lo digas explícitamente. Entonces, tú compruebes eso. Puede tener sentido. No, habría que verlo. Esto ya habría que probarlo dentro de procedimientos. Ver cuándo capturar excepciones. Puede tener sentido. Puede tener sentido. Me imagino que esto se complicará. Si tú haces una captura de excepciones dentro de un procedimiento. Entonces, cuando salta un check, lo capturas. Y le dices no pasa nada. Pero habría que avanzar un poquito más. El caso, bueno. Que os suene este detalle. Por si el día que os metáis con esto, que no os pete. Entonces, como introducción a transacciones. Esto ya es bastante. Lo vamos a dejar ahí. Porque ya es bastante tralla. Para lo que hemos podido dar. Entonces, dudas. Se entiende el concepto general. Hemos jugado un poquito con ellas. Además, habéis visto ya el terminal. Nuestro querido amigo el terminal. Muy recomendable. A veces hay que trabajar con él. Claro. Dudas. Algo. Bien. Lo dejamos aquí entonces. Transacciones. Y vamos a ver entonces.